Ven a disfrutar la montaña leonesa. La nieve de León, como nunca te la habían contado. Más de 40 kilómetros esquiables para disfrutar sin límites del invierno, de aventuras inolvidables y de grandes días de nieve. Programa patrocinado por Diputación de León. La nieve de León. Bienvenidos a este programa especial de Días de Nieve. Más especial que nunca porque volvemos, David, a pisar nieve. Aquí estamos por fin, otra vez, en San Isidro, Sonia. ¿Y quién nos lo iba a decir hace dos años cuando despedíamos y decíamos volveremos? Pues aquí estamos otra vez. Lo hemos cumplido, hemos vuelto. Nosotros les hemos echado muchísimo de menos, ¿verdad? La verdad es que la temporada pasada con el COVID fue muy difícil y este año ya teníamos muchísimas ganas de volver a empezar. Y aquí estamos otra vez, en San Isidro, con este día, fíjate. Además, la nieve ha sido generosísima. Se ha portado muy bien, ha venido pronto y ha permitido que la estación a día de hoy esté, como pueden ver, aquí detrás. Pues todo nevado, con prácticamente todos los sectores abiertos. Hoy estaban preparando también el sector de abajo, el sector de Salencias. La nieve ha llegado a punto antes del puente, o sea que ahora ya estamos metidos en diciembre ya con las navidades y, pues fíjate, rodeados de nieve por todos los sitios y con unas vistas, fíjate, tan espectaculares que tenemos hasta los picos de Europa ahí enfrente. Allí tenemos todo ese macizo occidental de los picos de Europa y es que es una delicia poder estar esquiando enfrente de los picos de Europa en San Isidro, impresionante. Y en estas condiciones, además, ya que el sol acompaña y la nieve también ha sido generosa, nosotros ya estamos equipados para empezar el programa. Nos hemos equipado y vamos a esquiar un poco, vamos a ver cómo está el ambiente ya en este inicio de temporada, vamos a hablar con amigos de aquí de la estación y, bueno, pues vamos a traer una serie de reportajes que habíamos tenido muchas ganas de grabar, no pudimos hacerlo hace dos años porque nos pilló la pandemia. Nos quedaron cositas en el tintero. Nos quedaron cositas y en estos especiales que tenemos aquí en Navidades vamos a tener ahí unos reportajes guapos, guapos. Comenzamos este especial de días de nieve desde la estación de San Isidro. Mira, Sonia, estamos ante la gran novedad de San Isidro de esta temporada. Aquí tenemos esta capota, esta fantástica capota que han conseguido cubrir las dos cintas de debutantes de aquí de Cebolledo. ¿Tú crees que esto es una cosa buena, no? Sí, no lo había visto y me ha sorprendido ahora cuando bajábamos para verlo. Además, la gente lo está aprovechando muy bien, que eso es lo importante, que le den uso. A los niños les alucina meterse dentro del túnel. Iba a decir, les acabo de oír algunos. ¡Uh! Seguro entra que hace un poco de eco y para los días... Hoy, por ejemplo, no que tenemos un día buenísimo, pero para los días de fresco, de aire, seguro que se agradece. Es una buena instalación por eso, porque para los días, sobre todo de grandes nevadas, el trabajo de limpiar todas las cintas, de volver a sacar arriba las cintas después de una gran nevada, era muy grande. Entonces, con estas capotas, sobre todo lo que se consigue es eso, que cuando nieve la cinta está operativa desde primera hora de la mañana. Y luego también lo que comentas, ¿no? En días de mucho frío, meterse ahí, la verdad es que un ratito está muy bien. Entonces, así los debutantes también pueden aprovechar, lo que tú dices, más días de práctica y de esquí, porque al final ya tienen la cinta operativa y ya se puede subir por ella. Pues nada, yo creo que si nos vamos a hacer una prueba por ahí dentro, a ver qué tal. Me tendrás que refrescar un poquito. Yo ya sabes que hace mucho que no esquío. Lo último fue Alba, por cierto, que quiero mandarle un saludo desde aquí, porque fue una gran profesora y me acuerdo mucho de ella. Un beso, Alba. Y ahora nos toca que me des tú un poquito, que refresques información. Vamos a montarnos en la cinta y hacemos ahí unas curvas. A ver qué tal se nos da. Buenas tardes. Buenas tardes, días de nieve. Buenas tardes desde el territorio bandido. Aquí está el Viti, cap de vaqueira, silla del mirador. Hemos sido los últimos en subir para saludaros y felicitaros la Navidad. Mirad la luna, por favor. Ahí la tenemos, al otro lado del aneto con el sol. Increíble. Pues nada, amigos, que paséis unas felices fiestas y un abrazo muy fuerte. Chao, chao. Chao, chao. Nos vemos en San Isidro. Viniendo por la General he visto un cartel de supermercado y yo no sabía que aquí en San Isidro había supermercado y hemos venido a conocerlos. Ya tenemos a Juan aquí listo. Juan, inauguración. No sabíamos que San Isidro tenía un supermercado. Pues sí, desde este año ya tenemos super aquí en la estación. Así que todos contentos. Nosotros porque podemos trabajar y los visitantes de la estación porque pueden hacer sus compras. Lleváis muy poquito tiempo entonces. Sí, llevamos apenas desde el 1 de diciembre abiertos y también hay poquita gente ahora porque tuvimos la ventisca aquella tan grande en estos días pasados. Pero en principio estamos ya abiertos al público. Estamos casi todos. Ya que hemos venido hasta aquí vamos a conocer un poquito las ofertas que tenéis porque ya aquí veo fruta y verdura. Sí, ahora mismo tenemos este de aquí el expositor de los productos frescos. Tenemos un poquito de todo, algo de fruta, algo de verdura y pan fresco cada día que lo traemos de cabaña a quinta con masa madre. Muy bien eso. Bueno, aquí esto hace falta porque aquí en la montaña hace un poquito de frío. También he visto por ahí leña, me ha parecido también que mucha gente igual aquí en las casas tiene una estufa y tiene que calentarla de alguna manera. Claro, evidentemente hemos visto que había una necesidad pues tanto de peles por las nuevas chimeneas como por la chimenea tradicional y hemos traído leña de olivo que muy energéticamente rinde mucho. Y bueno, estamos contentos porque la gente ya empieza a comprar y se ve mucha, muy buena voluntad, la verdad. Bueno, es que antes había que venir con el coche aquí pero hasta arriba. Sí. Ahora pues ya tenemos aquí unas cositas a mano, vamos a meternos también por esta zona para que la gente, pues los dulces por ejemplo, tener algún dulce a mano para desayunar, para los peques, para que tengan su merienda. Claro, la idea un poco tener aquí el snack de primera mano pues para el pica pica de cada día, barritas energéticas que traeremos, barritas de proteínas, pues sobre todo porque como es turismo deportivo pensando un poco en todas las necesidades energéticas de la gente que viene a esta zona. Seguimos por aquí, bueno, hablábamos de los peles, las fiestas, ¿hay que tener también de vez en cuando alguna fiesta en casa? De vez en cuando, sobre todo bastante porque si uno no viene a divertirse, ¿para qué viene, no? Claro. Así que bueno, un pequeño surtido pues para tomar una copita en casa o lo que sea, siempre con moderación y bueno, respetando también lo del tema de no aglomerarse demasiado y bueno, hacer cositas en petit comité siempre. Vamos a entrar un poquito en calor, aquí tenemos ya lo que es bebida en general, bueno, esto mira, lo que decíamos antes, para un desayuno que estamos desayunando en casa pero se nos ha terminado el colacao y el niño quiere colacao, tenemos que ir a buscarlo. Sí, sí, todo lo que es un surtido básico de desayuno, pues lo que son los cacaos, el azúcar, el edulcorante, etc. Y la Navidad, la Navidad la tenemos también, no puede faltar. Sí, sí, lo que son los polvorones, turrones, galletas, todo esto, los panetones, en fin, lo que ya se conoce que funciona en Navidad. Claro. También cosas básicas, lo que comentábamos, el agua, la leche, que también a veces nos falta y es una necesidad básica prácticamente. Sí, es importante pensar en todo, ¿no? Hemos intentado hacer un surtido de todo pero con poca referencia porque el espacio no da para mucho, así que hemos intentado hacer, pues es una zona de alimentación seca, una zona de productos frescos. Vamos a arrimarnos porque también es importante tener, por ejemplo, producto refrigerado que también no es fácil de encontrar así, tenerlo a mano. Sí, sí, la verdad que esto se está vendiendo muy bien porque, bueno, la gente se prepara sus bocatas, sus sándwiches para pasar el día. Hay quien prefiere comer en la estación, hay quien prefiere prepararse algo y comer arriba, paran de esquiar, comen algo y continúan. Y, bueno, postres, en fin, todo. Hemos conseguido, además, que lo tengo que decir, un contrato de colaboración con Más y Más y todo lo que es la marca blanca de Alteza, Crowe y todas las marcas que ellos llevan, las estamos trayendo con un margen muy pequeño para intentar que la gente pierda el miedo que un súper pequeño tiene por qué ser caro y, en absoluto, nosotros hemos intentado mantener unos márgenes muy reducidos para que todo el mundo pueda venir y llevarse lo que necesite. Un súper pequeño que, además, no se ve todo el trabajo que hay detrás porque la altitud no es fácil para los proveedores. En absoluto, hemos tenido muchísimas dificultades. Yo ya llevo viniendo, trabajando con lo que son supermercados turísticos desde hace más de 20 años y, normalmente, los proveedores suelen llegar con naturalidad. Pero aquí, claro, cuando viene un mal tiempo, mucha nieve, mucha lluvia, hielo y, sobre todo, el estar tan lejos de las zonas urbanas, pues me ha dejado, la mayoría de proveedores no quieren venir y hay dificultades para traer cosas, pero, bueno, lo estamos intentando poco a poco y forzando un poquito las relaciones comerciales y para intentar hacer que ellos vengan para traer productos. Y la gente de San Isidro seguro que lo está agradeciendo, ¿no? Muchísimo porque, daros cuenta, que las personas que tienen una necesidad de algo para casa, de comida, de bebida, de bazar, de droguería, de higiene íntima, o tenían que ir para Asturias 15 o 20 minutos hacia Felechosa o tenían que ir hacia el lado de San Isidro, a Puebla del Lillo o Boñar otros 15 o 20 minutos. Y, claro, todo está bien hasta que el tiempo no nos lo permite. Entonces, saber que tenemos un súper de confianza aquí, con una gama más o menos bastante amplia, pues a la gente lo agradece muchísimo. Con una urgencia, bajar no está, ¿eh? Desde luego, desde luego. También congelados, también algo interesante de mostrar porque tampoco es fácil, ¿eh? Lo de tener congelados a mano también está muy bien. Claro, es decir, el hielo para si uno se quiere hacer una copa en casa o unos helados para postre, en fin, y luego los productos básicos, el arroz tres delicia, las gambas, los rollitos de primavera, croquetas, es decir, algo básico. Evidentemente, cuando uno viene aquí no se va a poner, la mayoría de personas no van a hacer, yo qué sé yo, pues un potaje de lentejas, este tipo de cosas, pero, pues sí el snack, preparar algo que no complique demasiado, cositas a la plancha, en fin, todo eso, pues sí, con este surtido, la verdad que sí, no lo podemos permitir. No solo alimentación, también tenemos otras necesidades aquí en casa, como decías, pues por ejemplo, detergente, un poco de pasta de dientes, y eso nos ha acabado justo en ese momento, higiene, un poquito también de lo demás, ¿no? Sí, por supuesto, la verdad que este tipo de artículo, uno no lo echa de menos hasta que tiene una gran necesidad de cijolines, pues se me acabó, yo qué sé yo, la lejía para desinfectar algo, o el papel de cocina, el papel higiénico, algo de higiene íntima, y este tipo de... Botiquín, también voy por ahí porque, oye, pues mira, me he hecho una herida justamente, un poco de alcohol, betadine, también para tener un botiquín en casa. Evidentemente, sí, porque, bueno, todos estamos hablando de un turismo deportivo, entonces, el racuño, el, no sé, por ejemplo, hemos traído gel para hacer masajes, hemos traído pues para desinfectar una herida, en fin, un poquito de cada, ¿no? Está viendo bien lo que el público de aquí puede llegar a demandar. Claro, pensando un poco en las necesidades de la gente, pues cuando viene a practicar el deporte y viene a pasar unos días de descanso. Y Juan, ¿qué días tenéis abiertos y horario? Cuéntanos. Pues mira, nuestra idea es abrir non-stop todos los días de la semana y, en principio, desde las 8 y media de la mañana hasta las 6 y media de la tarde, está garantizado que estemos abiertos. Si, en base a las necesidades del público, vemos que necesitamos cerrar un poquito más tarde para dar más servicio, pues cerraremos pues a las 8, a las 9, a la hora que haga falta. Qué interesante. Bueno, no solo os habéis arriesgado, digamos, a este supermercado, también hay otro negocio justo al lado. Sí, el local, justamente, clásicamente siempre ha sido un alquiler de esquís y nosotros, realmente, lo que es el supermercado, hemos hecho una dependencia aparte, pero el, digamos, el negocio principal es el alquiler de esquís, que es el que siempre hubo desde hace más de 20 años y la verdad que estamos muy contentos de disponer todo el equipo. Pues vamos a conocerle también. Conocemos ahora la otra parte, ¿no, Juan, del negocio, este alquiler, que también nos habéis arriesgado con él, también habéis convenzado con esta iniciativa, háblanos un poquito de él. Pues sí, este es un negocio clásico de alquiler de esquís y snowboard, también tenemos trineos, y bueno, aquí lo que pretendemos es seguir manteniendo el servicio que siempre se ha dado, porque hay un volumen de clientes fijos muy importante, y bueno, lo que hemos hecho ha sido decorarlo, equiparlo de una forma distinta a la que ya había, y bueno, básicamente esta es la zona de trabajo, el mostrador. Aquí tenemos a la compañera Eva, que es la que se encarga de atender a los chicos que vienen a buscar equipos, y bueno, tenemos un poquito de todo. Aquí hemos sacado un ejemplo, porque por ejemplo, podemos venir alquilado un set de esquí completo, un set de snowboard completo, ¿verdad? Eso es, sí, el equipo básico de esquí, pues se compone de la pareja de esquís, con las botas, y el casco y los bastones. El casco no siempre la gente se lo lleva, pero nosotros siempre lo ofrecemos. Y el equipo de snowboard, básicamente, pues son la tabla, con las botas, y también el casco, que lo recomendamos siempre que se pueda. También la gente que, oye, no sabe esquiar, pero le gusta disfrutar de la nieve y de la montaña, también tenemos opciones para ellos, como las raquetas o el trineo, ¿no? Sí, claro, hay mucha gente que le gusta mucho venir a la montaña, o que vienen a acompañar a gente que hace esquí y snowboard, pero a lo mejor no se atreven, o no le apetece, o físicamente no están preparados. Entonces, bueno, hay otra forma de disfrutar de la nieve, pues con las raquetas, para dar caminatas, para hacer paseos. Aquí tenemos el lago Ausente, el lago Isoba, que hay unas zonas muy chulas para visitar, y también, pues tenemos los trineos, pues sobre todo para los más pequeños, para que se puedan deslizar por las laderas. También tenemos cosas complementarias, las tenemos aquí detrás de nosotros, como por ejemplo, toda esta gama de gafas de esquiar. Eso es, este año hemos apostado por la marca Ubex, que es una marca principal en equipos de esquí, y bueno, tenemos toda la gama casi completa de la gafa de ventisca, y además la tenemos de descuento al 20%, y también hemos apostado por traer algunas chaquetas de nieve, sobre todo, no tenemos mucho espacio, pero bueno, intentar aprovechar todos los rincones para que la gente, cuando venga a alquilar, si tiene alguna otra necesidad, pues se pueda llevar algo. Claro que sí, poco a poco. Todo esto hablamos de todas las tallas, desde pequeños hasta mayores, ¿verdad? Sí, sí, aquí tienen cabida, pues desde niños a partir de 5 o 6 años, que ya se empiezan a iniciar, hasta gente adulta y senior, pues hasta 60 años, pues tenemos gente que viene a esquiar y se encuentra en forma. ¿También tenemos servicio de taller? Sí, realmente, actualmente no lo estamos ofreciendo el servicio de taller para el mantenimiento de esquí, pero en breve, yo creo que aproximadamente dentro de un mes lo tendremos preparado todo, nos ha llegado toda la maquinaria, pues para pulir cantos, para hacer la suela de los esquís y hacer el mantenimiento de los equipos, que muchos clientes no solo nos traen equipos de fuera para que le hagamos el mantenimiento, sino nuestro propio equipo, pues para encerar y hacer todo lo que sea necesario. Pues muchísimas gracias por invitarnos, por dar servicios tan interesantes como este del supermercado y mucha suerte en esta aventura. Muchísimas gracias a vosotros por haber venido y enseñarle esto a todo el mundo. A disfrutar de la nieve. Vamos a hablar, David, de una parte un poco desconocida de las estaciones, de esas personas que están detrás cuando hay accidentes, cuando necesitamos ayuda, cuando estamos en la nieve. Sí, porque los propios servicios de pistas de las propias estaciones tienen una formación bastante importante a la hora de rescatar accidentados. Pero también tenemos que analizar y ver el aspecto de cuando los remontes se pueden detener, puede haber alguna verida y lógicamente hay que saber bajar, poder evacuar, hacer las evacuaciones de esos remontes con material y con personal que esté preparado. Qué importante y qué útil es el trabajo de personas como el GREIM. El GREIM de la Guardia Civil que, bueno, pues también en las estaciones de San Isidro y Leitariegos hacen sus prácticas precisamente para estar siempre preparados cuando pueda ocurrir que algún remonte, algún telesilla tenga una avería y haya que evacuar a la gente que quede allí colgada. Nosotros estuvimos con ellos en una de esas prácticas de uno de esos ensayos y se lo traemos en este reportaje. Pues hemos tenido la oportunidad hasta aquí en San Isidro de hablar con el GREIM. Enrique, muchas gracias por dejarnos hoy hablar con vosotros. Y lo primero de todo, para quienes no os conozcan, ¿qué es el GREIM? Bueno, pues el GREIM es un grupo que tiene la Guardia Civil de rescate en montaña. Entonces, nuestro trabajo consiste en llevar a la Guardia Civil, las funciones de la Guardia Civil, a aquellos lugares donde no puede llegar el Guardia Civil de Seguridad Ciudadana. A labores de investigar accidentes en montañas, en barrancos, en cuevas. Y esa labor de rescate, de sacar a esa persona herida de este medio y llevarla a un medio sanitario. Darle unos primeros auxilios y llevarla a una ambulancia, a un hospital o a un helicóptero medicalizado. Un poco forma parte de nuestras misiones, así como el orden público en las estaciones de esquí, en las pruebas deportivas que transcurren en la montaña. Un poco las misiones que tiene la Guardia Civil, pero llevadas también al ámbito de la montaña. Claro. Hoy, por ejemplo, hemos venido aquí a San Isidro porque habéis hecho una especie de simulacro de lo que sería la bajada de una persona, por ejemplo, accidentada o de un telesilla. ¿Nos puedes contar un poco cómo es esa maniobra? Sí, mira, todos los años hay que hacer una práctica de evacuación en telesilla en las estaciones de León, de Diputación. Entonces, nosotros nos encargamos de hacerlo en Leitariegos y en San Isidro. Entonces, coordinándonos con el personal de la estación que tiene este sistema muy protocolarizado, con unos medios muy seguros. Y es un personal que lo controla bastante bien, nos coordinamos con ellos y hacemos esta práctica de evacuación. El día que se dé el problema de que los remontes mecánicos no funcionen, haya una avería, pues entonces, de forma coordinada, tenemos que trabajar todos para hacer esa evacuación de todo el personal de los remontes. ¿Cuáles son los rescates más habituales que tenéis que hacer en zonas de montaña? Bueno, para nosotros hacemos una media de 35 rescates al año, 4 fallecidos al año, de los cuales 5 rescates suelen ser de noche, con la complicación que eso conlleva, sobre todo si son en zonas de escalada o vías de escalada. Y luego tenemos otros 3 o 4 rescates de espeleo, que suelen ser mayormente la cueva de Valporquero, que está muy masificada. Y luego el resto de los rescates, por ejemplo, en época invernal, son laderas heladas. Cuando bajan mucho las temperaturas y hay hielo, la gente que se mueve con raquetas o no domina, controla muy bien el uso del material, pues se te suele dar ese rescate en ladera helada. Y en verano, pues suele ser el problema que la gente se enrisca. No elige bien la ruta de ascenso, aunque la mayoría de los rescates son en el descenso, no elige bien la ruta o la que tiene que descender y llega a un punto en el que para seguir bajando necesitaría una cuerda y no puede seguir subiendo porque no tiene conocimientos de escalada. Entonces, bueno, un poco la idiosincrasia de los rescates que tenemos. Bueno, no suelen ser rescates en las condiciones como hoy, con estas condiciones climatológicas, este sol, este día tan agradable, ¿verdad? No suele ser vuestro manera habitual. No, la mayoría de los rescates son, pues ya te digo, días de ventisca o días malos o días con poca visibilidad. Entonces, bueno, esos días tampoco tienes el apoyo del helicóptero, entonces tienes que trabajar de otra forma, más manual. Aprovechando que te tengo aquí también, quiero hablar un poco de la seguridad en las estaciones porque mucha gente viene a esquiar, obviamente es un deporte, es una actividad recreativa, pero además hace, recientemente, este fin de semana hemos tenido una triste noticia de dos fallecidos, la seguridad, lo importante que es a la hora de nieve, ¿verdad? Bueno, sí, en las estaciones de esquí la seguridad está regulada por unas normas que se llaman FIS, son internacionales, y luego está la normativa TUDEN, que eso es una normativa de estaciones de esquí españolas. Entonces, los usuarios dentro de las estaciones de esquí tienen que cumplir esa normativa. Si no la cumplen, pues está el personal de pistas para retirar el forfait, incluso prohibir la entrada, una serie de sanciones, y si no hacen caso al personal de pistas, está la Guardia Civil para controlar eso, o imponer una sanción o verificar que se cumple esa normativa dentro de las estaciones de esquí. Fuera de las estaciones de esquí, pues la seguridad más importante todavía, si cabe. Y los dos últimos accidentes que ha habido este fin de semana, uno en Picos, con un fallecido de 66 años en el Tesorero, y otro en el Mampodre, una chica de 56 años, pues uno, la negligencia del casco, otro no conocía las técnicas de autodetención con el Piolet, entonces, falta un poquillo de preparación técnica, un poquillo el material, también es un poco deficitario en la gente, entonces, entra todo dentro del gran talón de Aquiles, que es la planificación. Las escuelas, también tenemos escuelas para enseñarnos, para aprender un poco, no lanzarnos ahí directamente. Sí, efectivamente, es la formación, hay clubes de montaña, hay formación, pero es un deporte, la gente tan chulo, que la gente quiere dar pasos de gigante, y no entra más despacito, con una formación, actividades más planificadas y programadas. Y aprovechando también, alguien que igual nos está viendo, que dice, Jolín, a mí me gustaría estar en el Grain, ¿qué hay que hacer para entrar en vuestro cuerpo? Bueno, vale, primero tienes que ser guardia civil, aprobar la oposición, y una vez que eres guardia civil, tu primer año, no puedes hacer el curso, es un periodo de prácticas, y una vez que pasa un año, te puedes presentar a las pruebas, son pruebas físicas, psicotécnicos, y se suelen realizar en jaca, y consisten en prueba, una prueba de escalada, una prueba de espele, una prueba física de ascensión, son pruebas ya más técnicas y orientadas al mundo de la montaña. Como la que hemos visto hoy. Sí, bueno, más difíciles. Y ahora la gente que se presenta, suele venir del mundo de la escalada o del alpinismo, y ya es gente más preparada. Que superas esas pruebas, que igual salen entre 10 y 15 plazas para toda España, igual a eso se presentan 400 guardias, que las superas, tienes un curso de un año en Candanchú, que es donde está nuestra escuela de montaña, hay diferentes fases, una fase te aprendes a esquiar, otra fase aprendes el rescate, otra fase la espele, otra fase aprendes la escalada, otra fase los barrancos, en diferentes fases te van formando, y una vez que sales vas a tu unidad y ahí ya sigues formándote continuamente. Vosotros estáis situados en Sabero, ¿verdad? Sí, nosotros llevamos la montaña Palentina, la montaña de León y la montaña de Zamora. Bueno, pues en imágenes ya habrán visto lo que ha sido esta prueba, además muy interesante de ver, muchísimas gracias por darnos la oportunidad de veros trabajar, y es un placer siempre estar con vosotros. A vosotros que difundáis este tipo de trabajo. Bueno, pues antes de irnos con las máquinas pisapistas a ver qué nos cuentan de cómo preparan la nieve, estamos aquí con Olga. Hola, buenas. Buenas tardes, la directora de la estación de San Isidro, que nos vas a contar un poco, Olga, ya hemos arrancado la temporada, ¿cómo está yendo la cosa? Bueno, pues estupendamente, porque finalizado ya el puente este de Constitución, hemos tenido un tiempo increíble, llevamos una semana con muchísima nieve, que tenemos más de 1,90, de máxima, todos los sectores abiertos, y una meteorología pues maravillosa, con mucho sol, buena nieve, y todas las pistas abiertas. Estamos en San Isidro con casi 30 kilómetros, todos los sectores, las pistas de fondo. Efectivamente, estamos en San Isidro, con los sectores de fondo, itinerario, los cuatro sectores, pistas para todos los públicos, las cafeterías todas abiertas, en fin, estupendo. Estupendo, con unos días fantásticos, una afluencia de gente fantástica, ya en plenas Navidades, también deseando que venga un poco la gente a estas estaciones nuestras de León, ¿verdad? ¿Cómo se prevén? ¿Cómo vienen las Navidades? ¿Ya empieza a haber movimiento de reservas, de alojamientos y demás? Sí, la verdad es que ya se acercan ya las Navidades, y efectivamente toda la zona de influencia, pues estamos detectando que ya está todas las reservas hechas, que la gente se está animando, y bueno, pues esperamos que sean muy buenas. Aparte nosotros tenemos una animación para todos los públicos, tanto niños como mayores, hacemos el descenso de la cabalgata de reyes. Cuéntame, cuéntame un poco, ¿qué es eso? Que yo he oído que parece que los Reyes Magos se animan también a venir por San Isidro. Los Reyes Magos vienen también a San Isidro y bajan esquiando junto con sus pajes por estas pistas que vemos aquí, en Cebolledo, y bajan al atardecer, cuando ya la luz prácticamente ya no hay, con unas antorchas, los pajes, y bueno, pues hacen una especie de coreografía, y al final del recorrido se echan todas las antorchas, y se hace un corro, y luego los Reyes Magos pues entregan los Reyes a los niños ya en Salencias. Bueno. Está muy divertido, se encuentran caramelos, hay huevos artificiales, bueno, es muy divertido. ¿Qué día es esto? Bueno, pues la noche de reyes. La noche de reyes, el día 5, ¿verdad? Es cuando vienen los reyes a San Isidro. Oye, pues nada, animamos también a toda la gente que se anime a ver esa cabalgata, que es un espectáculo, la verdad, con toda la serpiente de antorchas bajando por las pistas. Súper bonito, muy bonito de ver, para un recuerdo inolvidable para todos aquellos que son todavía pequeños, y que puede ser una experiencia en su vida. Pues nada, Olga, esperemos que el tiempo acompañe, que esto no acaba más que empezar, no ha hecho más que empezar, tenemos muchísima nieve, más de un metro noventa de nieve, muchas zonas seguro que ya lo supera también. Sí, sí, la verdad que más, pero bueno, estamos en un promedio y suficiente ya. Pues nada, Olga, muchísimas gracias. Nosotros vamos a esperar un ratito a que cerréis la estación porque nos vamos a ir a preparar las pistas con las máquinas, que también es algo digno. Estupenda idea. Así se ve que todo esto es producto de un trabajo previo. Perfecto, Olga, muchas gracias. Seguimos en días de nieve. Bueno, estamos aquí con Emilio. Emilio, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Emilio es uno de los maquinistas del servicio de pistas de la estación de San Isidro que nos va a explicar cómo es el proceso de preparación de las pistas, de pisado, cómo los esquiadores pueden disfrutar por las mañanas de estas pistas completamente preparadas, esta alfombra que decimos con esas rufles, esas patatas. Y bueno, pues nada, Emilio, cuéntanos un poco. Tenemos aquí delante una de las máquinas que tenéis aquí en San Isidro. Esto es una máquina, una pista en Bully, máquina 600, tiene lo que es el cazo para allanar lo que es las bañeras y bueno, quitar, poner nieve, luego lleva atrás la fresa que es la que realmente pica la nieve y luego la faldilla la deja, que es lo que queda eso alisado. O sea, que queda perfecto todo. O sea, que estas máquinas realmente lo que trabajan es, pisan la nieve pero también la oxigenan, la mueven con esa fresa. La oxigenan con la fresa y entonces luego la planchan y es cuando queda todo por la mañana que lo ves como una alfombra. Y se allana con el cazo y el cazo es el que te consigue quitar los... y quitarle las bañeras que se diga, las bañeras y entonces eso. Nos decías que estábamos con una pista en bullies 600, 600 ¿qué significa? ¿Son 600 caballos o...? No, no, es la 600 volar, eso es el modelo y luego tenemos esta que es sin cable y luego tenemos las otras dos con cable o el winchip. porque tenemos, hemos visto algunas que tienen arriba como un escorpión, ¿no? Como un winchip. Un winchip para engancharse en las pistas cuando están mal para retrepar la nieve y bueno, pues quedan mejor. Entonces, lo que hace, lo que hacemos con ese cable, ¿qué se consigue? ¿Que la máquina no esté traccionando tanto con la oruga sino que vaya remolcada, digamos? Eso es, ayuda, ayuda a subir y a bajar. Retiene la máquina entonces no se escapa y sube mucho mejor. Vale. Y es un cable que mide mil metros. ¿Mil metros? Mil metros. O sea, ¿qué se engancha en algún sitio? Te enganchas, tenemos puntos de enganche, llegas, te enganchas y entonces pues ya empiezas a trabajar con ella. Oye, Emilio, vosotros, claro, ahora mismo tenemos un tiempo espectacular, no hay casi viento, está el cielo despejado, no nieva, me imagino que son las condiciones perfectas para que vosotros podáis trabajar. Pero claro, cuando está nevando, vosotros tenéis que salir a trabajar también. nosotros también salimos. No descansáis, o sea, da igual. No, nosotros salimos a las pistas igual, cuando está de ventisca, cuando está con niebla y todo. ¿Y qué sensación? Porque tenéis dos turnos, ¿verdad? Dos turnos, de mañana y de tarde. O sea, salís ahora cuando cierra la estación a las 5 de la tarde, sale el primer turno. Sale el turno y pues eso, acondicionar las pistas. O sea, que tenemos un turno que salimos ahora cuando cierra la estación a las 5 de la tarde, acondicionáis el primer turno y luego por la mañana. La mañana entra otro a las 6 de la mañana. A las 6 de la mañana, dos turnos. Y en esos turnos, lo que decimos, si se nos pone a nevar, ¿estáis toda la noche o todo el turno? Estamos pisando, sí, sí, el turno pisando, sí, acondicionando las pistas, sí, sí. Y en esas situaciones, ¿qué sensaciones tenéis? Porque claro. La sensación, pues bueno, de ventisca, de no ver nada y bueno, pues claro, es un poco complicado, pero bueno, conoces la estación, llevas muchos años y bueno, pues te guías por las balizas, por bueno, pero sí, ¿estas máquinas tienen GPS? No, 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 estos somos nosotros. Vosotros puro y duro, ¿no? El conocimiento de años. Las pistas, eso es, de años y conoces las pistas. Como la palma de la mano. Eso es, sí, las conoces y bueno, hay veces que a lo mejor te puedes despistar un poco, pero bueno, pero sí, sí, es porque llevas muchos años y lo conoces perfectamente. Oye, una cosa, vosotros me parece que por la noche aquí hay veces que no estáis solos, tenemos visitantes de la fauna, ¿sí? Sí, sí, sí. ¿Qué es lo que nos solemos encontrar? Zorros, mucho, mucho, se conocen toda la estación, se conocen todos los contenedores, se conocen, vamos, se lo, vamos, los ves todas las noches y se están por ahí. Los zorrines que andan por ahí. claro, andan a coger, hay veces que llevan el pan en la boca y vamos, sí, sí, se lo conocen todo. Qué bueno. Dime, Emilio, ¿cuántas máquinas tenéis operativas para trabajar las pistas? Ahora mismo estamos tres, en turno de tarde estamos tres, o sea, tres máquinas y luego tenemos otras dos que están, bueno, pues una de mantenimiento, para limpieza, hacer la pista de fondo y bueno, pues eso, pero ahora mismo tres. Eso te iba a decir, nosotros estamos viendo un poco las máquinas que preparan las pistas de esquí alpino, pero tenemos un circuito de esquí de fondo, de fondo, esa máquina, digamos que a lo mejor tiene menos potencia, Sí, bueno, es una máquina buena, pero es más o menos es igual que esta, lo que pasa es que la fresa lleva atrás dos patinetes que es lo que hace los... Las huellas, ¿no? La huella del fondo clásico, ¿verdad? Es la fresa, esto, eso es. Pues nada, Emilio, si te parece, vamos a darnos, a montarnos en la máquina, nos arrancas estos motores tan potentes y nos vamos a pisar un poquito y a ver todo lo que tenéis por dentro. Vale, pues venga, vamos para allá. Venga, pues vamos para allá. Bueno, Emilio, pues ya estamos dentro. Vamos para allá. Vamos a dar una vuelta por ahí con la máquina, venga. Me vas contando, bueno, aquí veo que tienes un montón de... Todo lo que es lo que es, pues lo de la máquina, ¿no? Lo de la fresa, el cazo, todo lo marca ahí. Te va indicando, no sé si te va a ir indicando la inclinación... Eso es, la presión, la inclinación, las revoluciones de la fresa, todo eso. Eso lo lleva todo aquí. Porque ¿cuántos motores tiene esta máquina? ¿Lleva un motor solo? Un motor, sí. ¿Un motor? Luego la fresa lleva sus motores. La fresa que lleva un motor independiente. Eso es, sí, sí. Pero bueno, se regula todo desde aquí y luego la fresa se regula aquí, para que vaya a más velocidad o menos. O sea, desde este cuadro de mandos tú diriges, digamos, la fresa y la dirección de la máquina, La velocidad y luego esto, el mando, es la dirección de la máquina. Oye, Emilio, las condiciones de la nieve siempre son cambiantes. Nunca, nunca, nunca tenemos la misma nieve todos los días. Entonces, vosotros, ¿cómo, la máquina se comporta de diferente manera o se veis la misma logística según la nieve que haya? Eso es, dependiendo de la nieve que haya, se pisa de una forma o de otra. Es que hay muchos tipos de nieve, mucho, mucho. Por ejemplo, ahora es polvo. Tuvimos esta semana pasada, tuvimos nieve primavera, luego está nieve costra, luego está, no sé, la nieve dura. Dura. Hay que pisarla de distinta forma. Cuando hablas de que pisáis de distinta forma, ¿a qué te refieres? No sé si a revoluciones. Eso es, inclinación de la fresa, revoluciones, la máquina que vaya más lenta y vaya fresando más, o sea, dependiendo de cómo esté la nieve. Bueno, pues nada, vamos a subir un poquito por toda la pista principal de Cebolledo. Estamos subiendo por la travesía, es un poco la pista principal, la de los cañones. Luego, me decías, tenéis tres máquinas, estáis, te veo que estás con una radio, me imagino que también estáis en coordinación los tres. Estamos en coordinación los tres, pues bueno, pues para si pasa algo o uno va a hacer una cosa, avisar, o estamos en contacto los tres. Hay veces que os hemos visto, Emilio, pisando, que es una imagen muy bonita, muy espectacular, que venís las tres como seguidas de lado, ¿no? Sí, sí, hay veces que coincidimos en una pista y vamos las tres seguidas y sí, la verdad que es una imagen muy guapa. Me imagino que la máquina va dejando un cordón lateral que la que va detrás también lo va... Pichando para allá y la otra, eso es, eso es. Bueno, pues nada, venga, vamos a subir por aquí por la zona de la travesía y llegamos allá al alto. Eso es. Y ves, el cazo lo que hace, si te fijas ahí, pues lleva un poco de nieve, que es la que allanas un poco con el cazo y luego lo que hace la fresa pues es dejarlo, vamos, compacto y vamos, queda perfecto. Cuando cierra la estación, hay una serie de elementos de seguridad y de protección también en la zona de las colas que, claro, os los tienen que retirar. Sí, 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 claro, para que nosotros lo dejemos todo liso y acondicionado. Eso es. Carteles, todo, o sea, las pistas quedan limpias, solo quedan lo que es las balizas y lo otro, pues lo tienen que quitar todo para nosotros poder acondicionarlas. Luego, en las pistas de entrenamiento, donde entrenan los clubes de Río Pinos, incluso cuando hay competiciones, también, tienen que quedar completamente despejadas. despejado completamente para poder dejarlas bien, porque claro, si no, no quedaría bien. Pues nada, Emilio, venga, vamos a subir un poquito más y arriba, si nos tienes algún elemento más que contar, lo comentamos. Han cerrado la estación, no encuentro a David, se me ha subido en una de estas máquinas y no la he vuelto a ver. David, que esto ya ha cerrado, pero ¿dónde estabas? Pues estaba ahí en la máquina con Emilio, que nos hemos ido a pisar y me ha estado explicando un poco cómo trabaja en la nieve, espectacular. Vaya imagen, tenemos detrás de nosotros las máquinas, trabajando. Tenemos a Emilio, a Jaime y a Sergio, los tres maquinistas, de la estación de San Isidro, que pues ahora van a ir ahí a funcionar toda la noche. Hacen un trabajo espectacular, en horario, como bien dices, nocturno, cuando todos los demás ya nos vamos a casa, ellos quedan trabajando. Exacto, los duendes de la noche, los ángeles de la noche. Bueno, ¿qué tal ha sido la experiencia de montar en una de ellas? Pues fíjate, unos bichos impresionantes subiendo por esas laderas, bajando por esas laderas, que subir es una pasada, pero bajar cuando estás ahí metiendo, viendo toda la pendiente, pero con mucha seguridad. La verdad es que son unos aparatos espectaculares. Un placer haberles conocido a estos ángeles de la noche y muchísimas gracias una vez más a la estación por darnos la oportunidad de hacer este tipo de reportajes. Exacto, gracias y vamos a seguir esquiando. Venga, vamos cada uno para una. Sonia, ¿viene? ¿Cómo me has visto? Vamos refrescando, vamos refrescando. Poco a poco, refrescando información que ya después de dos años tocaba. Nada, lo que siempre decimos, las escuelas, cogernos una clase, no intentar improvisar por nosotros, porque al final esas directrices, esos ajustes que nos hace un profe siempre vienen bien. Seguridad ante todo, es un deporte como todo cualquiera, pero hay que tener precaución, aprender de un profesional siempre, nunca a la aventura, que lo primero es la salud y cuidarnos. Pues nada, vamos a seguir esquiando un poquito por aquí por la zona de Deutantes, pero a nuestros amigos... Terminamos este programa especial de Días de Nieve, vendrán otros, vendrán otros. Vendrán otros, nos vemos en el siguiente programa y nada, ya lo sabéis, Navidades Blancas en las estaciones de León. Ven a disfrutar la montaña leonesa. La nieve de León, como nunca te la habían contado. Más de 40 kilómetros esquiables para disfrutar sin límites del invierno, de aventuras inolvidables y de grandes días de nieve. Programa patrocinado por Diputación de León.